Muchos han movido el esqueleto y cantado a todo pulmón La Bordidita, una de las pegajosas canciones de Ricky Martin Pero no dudo que al escuchar la invoca del coro de adultos mayores de El Salvador Lucer quedará encantado Y con esta introducción, ¿quién no? Y yo... Ay, en él es pulga Ay, en él es... Ay, en él es... Ay, en él es... Me gusta más la música movida Como cual, por ejemplo, tenemos la bomba Arriba, arriba Los de Caballera Plateada nos dejaron sorprendidos, pues también interpretan rock en español Y eso no es todo La salsa la cantan combinándola con pasitos peculiares Nos contaron que formar parte del coro les ayuda a liberar estrés y sentirse sanos Yo lo disfruto, yo vivo feliz acá con todos mis compañeros y compañeras En este rinconcito de ensayo, las sonrisas y la pasión por la música se respira A su repertorio también han incluido canciones de Shakira y Joan Sebastián Son 104 canciones aprendidas Les quiero comentar que aquí hay una tradición muy peculiar Y es que el que entra acá no puede irse sin cantar con todos ellos Así es que mi camarógrafo y yo vamos a probar suerte A ver qué están los pasos Incitan a gritar, soy como una loca Palabras con el tocan, adentro hay un volcán Que pronto va a escallar, yo quiero estar tranquilo Después de la clase conviven y celebran sus 15 años Kenny Monzón, Código 21 ¡Cantar, cantar y mayores!